Oración de la mañana Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios del cielo y la tierra, digna de dirigir, santificar, guiar y gobernar en este día nuestros corazones y nuestros cuerpos, nuestros sentidos, palabras y acciones, según tu ley y por el camino de tus mandamientos, para que aquí, en la eternidad, merezcamos por tu favor ser salvados y libres. Oh Salvador del mundo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Dios soporoso nos regale su santa bendición, que sea en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.